Bueno, estamos ahí en vivo viendo precisamente este arribo, un arribo importante sin duda alguna. Estamos viendo el instante en que llega desde el Beni Yanine Áñez, la senadora. Carlos Villera, con usted. Sí, compañeros, exactamente en esos instantes la senadora Yanine Áñez acaba de descender del vehículo que la ha transportado. Llegó escoltada por motociclistas de la policía boliviana. Ella desciende en esos instantes, fue recibida por el expresidente Jorge Quiroga y otros asambleístas. Y en estos instantes está ingresando la senadora Yanine Áñez a instalaciones de la asamblea legislativa. Vamos a escuchar las declaraciones de la senadora Yanine Áñez. Estamos con algunas. Escuchemos. En el hall. En el hall. Sala de prensa. Bueno, indican que va a realizar declaraciones la senadora Áñez en el hall de la asamblea legislativa. Estamos justamente ingresando, estamos transmitiendo en vivo. Vamos a conocer en instantes cuáles son los criterios. Con calma, con calma, con calma de la segunda vicepresidenta que tendría que asumir la acción de la cámarca. Senadora, ¿cómo se siente en la plaza Murillo? Por favor. Senadora, por favor. Senadora, estamos en vivo. Senadora, ¿cómo se inventó? Voy a ir arriba, ya voy a ir arriba. Por favor. Por favor. La senadora, venía a Yanine Áñez. En instantes se ha indicado que va a realizar la respectiva declaración. La plaza Murillo está... ¿Cuál es su... Por favor, más atrás. Una grama. Una grama, perdón. Un poco más atrás. Quedaremos a... Más atrás, más atrás. Por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Esto es por Bolivia. Queremos la pacificación del país de manera constitucional. Voy a asumir primeramente la presidencia del Senado. Este fue un movimiento ciudadano y ahora nosotros tenemos la tricolor boliviana. La rojo, amarillo y verde, que es lo que todos estamos esperando. Queremos trabajar. Esto será como el pueblo boliviano lo quiere. Un tema simplemente de transición. Vamos a llamar a elecciones con personalidades probas, que ellos sean los que lleven un proceso electoral que refleje lo que quiere y el sentimiento de todos los bolivianos. Con la bendición de Dios estamos acá porque lo que queremos es lo mejor para todos los bolivianos. Quiero que la ciudadanía nos acompañe, quiero que los movimientos que se apropiaron de todas estas manifestaciones sean los protagonistas. Nosotros los políticos estuvimos también acompañando, pero estuvimos acompañando porque también somos bolivianos y tenemos una responsabilidad inmensa con el país. Yo soy política, pero más que política soy boliviana y espero nuevamente que con la bendición de Dios, con el ingreso de la Biblia a este escenario que es tan importante y que es imprescindible, vayamos adelante por el bien de todos los bolivianos. ¡Que viva Bolivia! ¡Viva! Muchas gracias. Nosotros vamos a convocar hoy mismo a sesión de senadores para que podamos mañana tratar las renuncias que han sido presentadas. Vamos a garantizar a todos los colegas parlamentarios que van a venir a ayudar en este proceso tan difícil, tan dramático y van a disculpar que a mí se me corte la voz porque... ¡Fuerza, Yelina! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Muy difícil ha sido ver a bolivianos maltratados del bando que sea. No podemos estar maltratándonos. Yo les pido, por el amor de Dios, que cese la violencia. Solamente queremos democracia, solamente queremos libertad. No queremos que haya más vejámenes en ninguna parte, ningún boliviano. Esta es la unidad. Esta bandera significa la unidad. Solamente eso es lo que queremos, que cese la violencia. Es por su sesión, es por su sesión la presidencia y me corresponde llamar a una sesión. Perdón que me quebre, pero ha sido muy duro, muy triste todo lo que hemos pasado estos días y me resulta muy difícil no estar en estas condiciones. Pero yo espero que ahora le demos alguna certidumbre a este país que tanto lo necesita. Solamente queremos democracia, solamente queremos libertad y solamente queremos que podamos transitar y podamos tener nuestras cosas en paz. Y ojalá que así sea con la bendición de Dios. ¿De dónde se va a tener garantías para las elecciones? ¿Han pedido garantías los asambleísticos? Absolutamente van a tener esas garantías. Nosotros estamos coordinando con los movimientos cívicos. Las fuerzas del orden están prestas también para protegerlos. Nuestra policía, el ejército, todos están de acuerdo con que esto se tiene que pacificar. Y en el momento en que nosotros estemos convocándolos, tengan la seguridad de que nada les va a pasar porque necesitamos darle viabilidad a lo que quiere todo el país, a lo que quieren todos los bolivianos. ¿Senadora, senadora, ha hablado con el orden de las fuerzas armadas? Ellos están comprometidos con las fuerzas cívicas. Ellos me han transmitido lo que las fuerzas armadas pretenden acompañar en este momento tan difícil. Y ellos están comprometidos con el país. Así que van a brindar toda la seguridad que corresponde absolutamente a todos. ¿Senadora, en qué tiempo sería prudente llevar adelante nuevas elecciones? Bueno, tenemos ya un calendario. Creo que la población grita porque el 22 de enero tengamos un presidente ya electo y vamos a hacer los esfuerzos que sean posibles para que eso se consolide. Ya tenemos algo adelantado para que eso pueda suceder. Y obviamente de que también eso es lo que están esperando todos los bolivianos. ¿Se ha refiero con la OEA con organismos internacionales? ¿Se ha tomado contacto, senadora? Estoy en contacto también con ellos. Personalmente no he podido todavía entender a de que esto ha sido muy rápido. Yo recién estoy haciendo ingreso a la Cámara, pero ellos están también manifestando la predisposición de colaborar porque lo que todos quieren es la pacificación del país. ¿Se han sido víctimas de amenazas por parte de grupos del MAS? No, absolutamente. Gracias a Dios. Senadora, ¿cuándo ya se llamaría la sesión de la asamblea? Eso en este momento lo iremos a evaluar esta tarde y vamos a convocar... A eso vengo. Ese es el apuro que tenemos ahorita porque necesitamos la convocatoria. Y brindarles la seguridad a todos los parlamentarios para que puedan llegar, sesionar y tener el quórum correcto. ¿Es necesario la mayoría absoluta o con los dos tercios? No, no. La mitad más uno y con que tengamos quórum puede funcionar. Estoy hablando de las sesiones de la Cámara de Senadores para probar, para ver el tema de las renuncias. Y a la asamblea es un paso posterior para también verificar el tema de las renuncias del presidente y del vicepresidente. ¿La han llegado, presidente? ¿Por qué esas cartas decían que la carta de Adriana Salvatierra no habría llegado? Eso lo voy a verificar en este momento para ver cuál es el conducto que tenemos que seguir. Si bien es cierto que ellos lo han hecho de manera pública, que también es válido, pero tenemos que tener plasmado, no la renuncia en un documento. ¿Con contacto con las asambleistas del MAS? ¿Qué le dijeron? Sí, que solamente piden garantías y eso es lo que estamos brindando. Les piden garantías para poder llegar porque nadie quiere esta violencia que se está generando en el país. Somos bolivianos todos y entonces ellas también, esa es la preocupación. Y ellos por darle viabilidad están dispuestos a venir. Solo quieren garantías que se las vamos a brindar. ¿Se la tenía formada para veras la información? No, eso es la Cámara de Diputados. Nosotros en la Cámara de Senadores recién estoy haciéndome presente yo. Muchas gracias. ¿Y en el caso de cuando sería la senadora? Perdón, enseguida lo vamos a redactar y lo vamos a ver y vamos a hacerse los conocidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La palabra de la senadora Yanine Áñez que ha señalado que en instantes nada más van a convocar, van a determinar la fecha y la hora de la convocatoria a la sesión de la Cámara de Senadores para también después tomar una determinación en torno a la convocatoria a la sesión de asamblea legislativa. Este es el panorama que tenemos desde el órgano legislativo del Estado Plurinacional. Compañeros. Quedemos expectantes a la redacción de la convocatoria, aseguró Yanine Áñez que se da la garantía por parte de las Fuerzas Armadas para que todos los asambleístas puedan llegar hasta la asamblea, sesionar, dar lectura a la carta de renuncia del presidente, vicepresidente y ministros. Y este es el momento en que arriba esta comitiva, usted puede ver, este es el grupo de la policía que hace la avanzada y da la garantía y seguridad a la comitiva donde está Yanine Áñez. Dijo que ella, eso ocurre hace instantes, se lo decíamos, se lo mostramos en vivo también, es el momento en que ella llega hasta la asamblea legislativa, está con una comitiva donde están algunos compañeros suyos senadores, entre ellos Jerko Núñez, usted escuchó que conversaba con nosotros y también Oscar Ortiz, quien también conversó con nosotros para hablarnos de lo que se viene de aquí en adelante. Lo primero es redactar la convocatoria, dar las garantías para que lleguen los asambleístas y luego dar lectura precisamente a las misivas de renuncia que fueran presentadas por el presidente, por el vicepresidente y los diferentes ministros. Yanine Áñez dijo que primero que todo tiene que asumir la presidencia del Senado, primero tiene que hacer eso, recordemos que ahora tiene una segunda secretaría, pero ahora tiene que ir a asumir la presidencia del Senado y así evidentemente seguir con los protocolos que corresponden luego de esta situación y lo que está viviendo el país. Son las 14 horas con 14 minutos, esto ocurrió hace unos instantes, nada más estamos a la derecha de su pantalla y a la izquierda lo que pasa a esta hora en la Asamblea Legislativa. Yanine Áñez ingresó a este lugar, se prepara para redactar esta convocatoria, presentarla a los asambleístas y se dan las garantías a muchos de ellos. Vio durante la mañana y al inicio de Telepaís Central cómo iban llegando y cómo se preparaban diferentes asambleístas en helicóptero para poder llegar hasta la sede de gobierno y proceder a sesionar. Y ese es el momento en que ingresa hasta la Asamblea Legislativa con el Senador Jerko Núñez, con Óscar Ortiz y diferentes personas que le están acompañando, un grupo policial que le da toda la garantía. Estamos en vivo mostrándole todo lo que está pasando a esta hora en la Plaza Murillo. Volvemos con Carlos Villena que está en el hall de la Asamblea Legislativa. Sí Natalia, estamos en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hace instantes nada más. Ustedes han escuchado, la senadora Áñez ha manifestado que en minutos nada más ya se va a definir la fecha exacta, la hora exacta de la convocatoria para la sesión de la Cámara de Senadores en primera instancia y después se va a definir ya la fecha para la convocatoria de sesión de Asamblea Legislativa. Se debe recordar que la primera vicepresidenta, la segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados convocó a sesión de la Cámara Baja para mañana a las once y media a objeto de analizar y de dar a conocer la renuncia del presidente Víctor Borda y de la primera vicepresidente Susana Rivero. Esto va a pasar mañana a las once y treinta en la Cámara de Diputados. Entre tanto, estamos todos aguardando la comunicación oficial en torno a la realización de la sesión de la Cámara de Senadores. En instantes vamos a retornar con más repercusiones, más desde la Asamblea Legislativa. Bueno, gracias. Estamos en vivo mostrando lo que pasa y también esa imagen de hace instantes cuando ingresa hasta la Asamblea Legislativa Ianine Áñez, quien podría ser la futura presidente del Estado de acuerdo al protocolo que se debe seguir todavía en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El primer paso es la convocatoria, que lleguen los asambleístas. Asegura ella que está la garantía por parte de las Fuerzas Armadas para que todos los asambleístas puedan llegar hasta el lugar. Hay mucha expectativa de lo que pase en las siguientes horas, pero el paso principal estaba dado. Que llegue Ianine Áñez hasta La Paz. Ella estaba en el Beni ayer. Asegura que todo fue muy rápido. Fueron en helicóptero a recogerla. Y ahora está finalmente en la sede de gobierno. Llegó en unos vehículos que ingresaron directamente hasta la Plaza Murillo. Pasó por la Casa Grande del Pueblo. Ahí está. Cuando pasa por la Casa Grande del Pueblo, luego se va hasta Palacio de Gobierno y llega hasta la Asamblea Legislativa.